Gracias. 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 La propuesta económica es de 523.566 pesos. Con número y con letra 523.566 pesos. ¿De quién estamos hablando con la gente? De Taires 3. ¿Son tres propuestas? ¿Son tres propuestas? Sí. Una propuesta es esa, la otra es 855.848 pesos. Y la siguiente propuesta es de 1.031.750.40 pesos. A ver, ¿cómo estuvo? Trae tres propuestas por marca. 1.031.750.40 pesos. Ahí son marcas. Cada tres diferentes marcas. Cada propuesta. ¿La primera es 525, por favor? Sí, claro. La primera, 523.566 pesos. Para ver, vamos. ¿Cómo se hace? ¿Cuánto? No, la segunda es 855.8.8. ¿Pasarías a Sonia? 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 económica. La propuesta económica son 591 mil 600 pesos. Y también hay letra, cantidad de letra y imprecio. ¿Puedo hacer una sola propuesta económica? ¿De cuánto? ¿De 500? ¿Puedo hacer su nombre? ¿El señor quiere estar aquí? ¿El señor quiere estar aquí? Gracias. Gracias. ¿Los probadores nos podrían enterrar un minuto? Mientras hacemos el acto, ahorita nos pasamos. Vamos a dar lectura a la junta de clara. A la junta de clara. A la junta de clara. La Junta de Apertura de Propuesta de la Administración Pública Local ADQ-LPL-006-2020 correspondiente a la asociación de llantas nuevas para aseo público y horas públicas del municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco. Siendo las 10 horas con 3 minutos del día 3 de marzo del 2020 en la Sala de Juntas de la Dirección de Probabilidad de Tepatlan de Morelos, Jalisco, ubicada en la avenida Matamoros, número 814, local 7, colonia centro de Tepatlan de Morelos, Jalisco, con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la ley de compras gubernamentales en la generación y contratación en servicios del Estado de Jalisco, sus municipios, así como el artículo 163, 165 del reglamento de compras de bienes y contrataciones de servicios para el municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la Junta de Apertura de Propuesta de la Administración Pública Local ADQ-LPL-006-2020 correspondiente a la asociación de llantas nuevas para aseo público y obras públicas del municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco. Estando presidente de los servicios públicos e integrante del Comité de Descripciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidor a la presidenta del Comité de Descripciones, el ciudadano Juvenil Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatlan, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepatlense de Ingenieros Civiles de Jalisco-ACED, la licenciada de Contralidad Pública, Arcelia Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control, el licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gávez, asesor jurídico y vocal permanente de este H Comité de Adquisiciones, y el ciudadano Fernando Plasencia Eñiguez, director de Procuridad Municipal, así como los invitados, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, el licenciado de Contralidad Pública, Salvador Hernández Cediño, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, el licenciado Osvaldo López Caúr, jefe de Maquinaria y vehículo con María Regidiente, y estando presidente de los licitantes Jaime Franco Santillán, de la empresa Tire Express, S.A.D.C.B., así como Antonio Arragel Ponce, de la empresa Tire Cars México S.A.D.C.B., la limpieza estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Adquisiciones, la regidora Norma del Carmen Arrozco González, quien concedió el uso de la voz del ciudadano Fernando Plasencia Eñiguez para la apertura de propuestas de los licitantes, siendo la siguiente. Tire Express hace tres propuestas. La propuesta A es marca Riders con una cantidad de 52,523,566 pesos. La propuesta B es marca Aurora con la cantidad de 855,488 pesos. 855,848 pesos. La propuesta C es Hancock con la propuesta económica de 1,031,750,40 pesos. Tire Cars México hace la propuesta de la marca Miraje con la cantidad de 591,600 pesos. Aprobado por los presentes se concluye la presente junta de apertura, siendo las 10.45 horas del día 3 de marzo del 2020 cumplido con lo estipulado en la calentación de la Administración Pública ADQ-LPL-006-2020, informando a todos los presentes que el fallo se realizará el próximo martes 10 de marzo de la presente anualidad en punto de las 16 horas en la sala de juntas ubicada en Avenida Matamoros 814, local 7, colonia centro, en Departelán de Morelos, Jalisco, y publicado en la página www.tepatilán.gov.mx-provedoría-licitaciones. Perfecto. ¿Se somete a consideración la caja? Gracias. 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 senior. Gracias. Gracias. Y en el banco las cuentas? Gracias. 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 Gracias.